hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de boca juniors dale like a este vídeo si apoyas al equipo de boca llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de palmeiras versus boca juniors amigos en mi final de vuelta de la copa libertadores 2023 aquí se decide quién va a la final que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 6 y 30 pm panamá colombia perú ecuador 7 y 30 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 8 y 30 pm argentina uruguay chile brasil 9 y 30 pm en españa 3 y 30 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de palmeiras versus boca ok amigo noticias lo pasarán para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de espien o star plus para argentina por tic sport o el canal de telefe amigos si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis este partido nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para el día de hoy jueves 5 de octubre de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les puede llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la copa libertadores 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo